Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Cinco Pies al Gato. Este es su podcast. Yo soy Mara. Y yo soy Carla. Si es la primera vez que nos ven, porque como quedamos por hecho que ya son amigos recurrentes, si es la primera vez que nos ven, en este podcast platicamos sobre el libro Las 48 Leyes del Poder de Robert Greene, un capítulo del libro por un capítulo del podcast. Y pues ya vamos bastante entraditas. El día de hoy vamos a platicar del capítulo número 44. ¿Qué dice? El número 44 dice, desarme y enfurezca con el efecto espejo. Y algo que no mencionaste es que lo aderezamos con dichos y refranes, sabiduría popular. Claro, y nuestra humilde opinión. Nuestra humilde opinión. Pues muy bien, en este capítulo, desarme y enfurezca con el efecto espejo, cuando lo leí me confundí un poco, porque tiene como diferentes efectos, diferentes... Técnicas, ¿no? Técnicas, etc. Y yo decía, Dios mío santo, vamos a confundir a nuestro auditorio, pero en realidad la base, el meollo del asunto es, en esta vida siempre te vas a topar con espejos. ¿Qué significa esto? La vida misma es un espejo para ti. Las personas funcionan como espejos para ti. Sí. Todo, todo funciona como un espejo. Todo es un reflejo. Todo es un reflejo de ti. ¿Quieres saber cómo eres? Pues checa cómo te tratan. Checa qué cosas dicen de ti. De qué gente te rodeas. Verifica exactamente cuál es la energía que hay en las relaciones que tú mantienes. Es una energía de competencia, es una energía de abuso, es una energía complementaria, de colaboración. Y eso te va a hablar mucho de quién eres tú y cómo te relacionas. Claro. Básicamente eso es el fondo de esta ley que a mí me parece fundamental. Ahora, Robert Greene está hablando en esta ley de utilízate como espejo para enfurecer y desarmar a los demás. Esto es que ayúdales a ver lo que están haciendo poniéndote tú como espejo de ellos. Sí, digo, tú lo estás viendo desde el lado luminoso, ¿no? Así, ayúdales a ver. Aquí es más bien Robert Greene habla un poco más sobre la manipulación muy narcisista, francamente, de cómo desarmas al otro, cómo lo haces de enojar, cómo lo enfrentas, cómo lo sorprendes al reflejar justamente sus actitudes, sus deseos, sus deficiencias y el grandísimo poder que te da esto. ¿Te acuerdas cuando éramos niños, porque esto se usaba desde que yo era una chiquitina, que de repente algún amiguito o algún hermano empezaba a imitarte absolutamente todo lo que decías, cómo te movías, qué hacías y te enfurecías? Era muy irritante y yo me acuerdo que me sentía como vulnerable, como... Sí, justamente como, ay, si me están imitando es porque así sueno, es porque así soy y a un nivel muy profundo te desarma. Claro. Sí. Porque es estar, es como estar parado frente a un espejo y estar viendo las cosas de ti que no te gustan. Claro. ¿No? ¿Sabes qué? Ahorita me quedé pensando. Es lo mismo, digo, en la adultez, obviamente, imagínate que alguien llegara y te hiciera eso, sería rarísimo. Pero pasa mucho, bueno, a mí me pasa mucho cuando te dicen, ah, ¿me recuerdas a tal persona? Y lo primero que piensas es, ¿para bien o para mal? Sí. Físicamente, ¿qué es lo que te recuerda? O sea, de verdad te mueve mucho el tapete, ¿no? Es, alguien está viendo algo de mí en esta otra persona. Así es. Entonces te entra una curiosidad, este, casi enfermiza de a qué se refiere, ¿no? Está viendo lo bueno o lo malo. Es más o menos eso. Bueno, desde el punto de vista de la terapia Gestalt, siempre hay una frase que a mí me gusta mucho que te dicen, ¿qué tienes de mí que me caes tan mal? Lo que te choca, te checa. Lo que te choca, te checa, que es una frase mucho más conocida y creo que también ya habíamos hablado de ella. Claro. Bueno, es el efecto espejo. Ahora, ¿cómo utilizas el efecto espejo desde el punto de vista maquiavélico de Robert Greene? Haciendo esto. Claro. Hace exactamente lo que el otro hace para que se vea en este espejo y se dé cuenta del impacto que está teniendo. Sí. Y lo desarmas. Claro. Sí, lo desarmas totalmente. Desde el punto de vista luminoso, ¿cómo tú te puedes convertir en un espejo del otro? Por ejemplo, dándole una retroalimentación muy buena, ¿sí? O diciéndole, cuando tú haces esto, yo me estoy sintiendo así. Y entonces el otro se va a ver en ese espejo y decir, wow, es que no era mi intención. Entonces no lo hagas así. Totalmente. Él habla de un ejemplo que me encantó, de este, pues era como filósofo socialité griego. Nada más recuérdame su nombre, porque era un nombre que yo no había escuchado francamente, pero me encantó el personaje. Ahora mismo te lo digo. Estamos hablando de épocas socráticas, porque comienza justamente la historia hablando de cómo sedujo a Sócrates. Se llama Alcibiades de Atenas. Alcibiades. Era un ambicioso estadista y general, Alcibiades de Atenas. En el año, perdón, en el año 450. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Ok, Alcibiades era un personaje griego interesantísimo, porque justamente él era un experto en este tema de aplicar los espejos. Y él lo hacía de tal manera que se mimetizaba con el pensamiento, con el estilo, con los valores. Con la emoción. Con la emoción, con la energía de las personas y las culturas con las que estaba lidiando. Justamente reflejaba todo lo que la otra persona creía y pues sentía valioso, se mimetizaba, pero era un tema de ego, porque él sabía que la otra persona lo iba a ver como algo, ¿cómo decirlo? Está valorando nuestra cultura, nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar. Claro. Cuando en realidad él estaba fungiendo como un camaleón para obtener ganancias. Sí. De todo tipo. De todo tipo, sí. Información, alianzas estratégicas. Y él habla justamente, Robert Greene, de cómo sedujo a Sócrates, que justamente tenía un pensamiento como, pues, súper filosófico, de una vida muy sencilla, ¿no? Muy práctico, muy todo. Y este cuate, Aliciades, perdón, otra vez. Aliciades. Aliciades. Tenía fama de ser todo lo contrario. Era una persona que le encantaban los lujos y la fiesta y la vida guay mía. Entonces Sócrates pensaba muy mal de él. Se lleva una gran sorpresa cuando lo conoce y se lo topa y resulta que no, que le dice, no, vamos a tener unas largas caminatas, solo platiquemos de filosofía. Y refleja mucho la energía de lo que era Sócrates. Y empieza a comer frugalmente, así poquito, a vestirse súper sencillo. Y Sócrates voltea y le dice, ay, y yo pensé mal de ti al inicio, pero me estoy dando cuenta que eres muy parecido a mí. Claro, pero Sócrates no era nada guay, porque aquí Robert Greene dice, Sócrates se la solió. Dijo, a ver, no, yo conozco que este cuate, yo sé que él es así y asá. Entonces, más bien, si está siendo así en mi presencia, es porque yo lo inspiro a cambiar. Y bueno, es un tema de ego. Mira, hasta Sócrates era un narciso, pero por supuesto. Dice, si quiere ser como yo y yo lo inspiro a cambiar y todo, es porque justamente se está reflejando todo lo que yo quiero enseñar en él. Sí. Entonces, bueno, pues se lo gana, ¿no? Y así fue haciéndolo con culturas distintas, porque él era un general. Llega con los espartanos y los espartanos también tenían un estilo de vida muy frugal. Justamente eran guerreros, muy espartanos, muy sencillotes, muy burdos. Y llega él y adopta el modo de vida y se ganan los espartanos justo por lo mismo. Porque ellos dicen, este cuate eligió ser espartano, no nació espartano. No, no nació espartano y valora nuestras costumbres y nuestros valores. Un tema de ego. Sí. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Como, ay, es que su estilo de vida es mejor, tanto que yo me quiero hacer adepto. Ese era el superpoder de Alcibiades. Claro. O sea, esta capacidad de mimetizarse, perdónenme, con el otro. Sí. Hasta que el otro pensara que era tan importante, tan bueno, que el otro hacía esto. Claro. El narcisismo. Estaba apelando, apelando al narcisismo que todos tenemos dentro. Claro. Y lo fue haciendo con muchas personas, con muchas culturas. Con los persas. Hasta que llegó a los persas. Y justamente ahí yo creo que se sintió más como pez en el agua porque era más su naturaleza. Los persas eran todo lo contrario de los espartanos. O sea, eran lujos, perfumes, aceites, mujeres, banquetes, el placer, la bombivante, ¿no? Ahí yo creo que se sintió como pez en el agua, pero se le pasó la mano porque sedujo a la esposa del rey y que le embaraza. ¡Ups! La chisma. El rey se entera ya no le cayó en gracia y lo mandaron a asesinar. O sea, acabó asesinado el joven. Pero el punto con todo esto es que la verdad se pasó la vida haciéndolo exitosamente. Pero déjame hablar de una parte, digamos, luminosa de esto. Claro. Porque el superpoder de Alcibiades era esta enorme capacidad que tenía. ¿De reflejar? De reflejar. Primero de comprender la necesidad, el estado de ánimo, la manera de pensar el mindset del otro. Claro. ¿Y qué creen que hacía? Hacía un reflejo. Se llama, desde el punto de vista psicológico, se llama reflejar. ¿Qué hacen los espejos? Reflejan. Entonces, desde un punto de vista luminoso, por ejemplo, yo como coach, yo me siento con el otro, lo escucho y voy haciendo playback. Se llama en inglés, pero es un reflejo. Claro. Repito algunas de las frases, de las palabras cargadas de emoción o cargadas de valores. Se las reflejo. Y entonces, ¿el otro cómo se siente? Tú lo has vivido en primera persona. ¿Cómo te sientes? Te sientes escuchado, te sientes comprendido, valorado. Mis opiniones importan. Ah, sí. ¿No? O sea, sí, claro. Así, justo así me siento. Claro. Claro, entonces, lo que uno tiene que hacer es llegar y de verdad interesarse en el otro, tanto que te des el tiempo y tomes el esfuerzo de comprender la necesidad, la emoción, los valores, la cultura del otro para poder hacer un match. Es que eso es escucha activa y empatía. Y es que mucha gente dice, no, 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 es que la empatía es algo con lo que naces. No. Yo no creo, yo creo que es algo que puedes... O sea, sí, sí, hay gente desde chiquita, obviamente, como mucho más sensible, mucho más interesada en el otro. Pero también es un músculo que puedes ir desarrollando, y este es un muy buen ejercicio. Me encanta cómo tú le das la vuelta, la verdad, y termina siempre siendo algo muy luminoso, porque, como les decía, el capítulo de Robert Greene habla muchísimo del narcisismo. Claro. Que es un tipo de persona... Pero ya estamos hablando de narcisismo patológico, porque, como bien decías tú, todos tenemos narcisismo, ¿no? Sí. Pero un narcisismo patológico, un narcisista patológico va a usar mucho esta herramienta, justamente, para conocer al otro, para meterse en este... Y justamente conocer lo que le importa, pero también sus debilidades, ¿no? Sí, claro. Y meterse hasta lo más profundo para poder manipular a alguien. Así es. Y es una forma muy efectiva de manipulación. O sea, no queremos dejarlos como con esa emoción y con ese pensamiento de, ah, al reflejar al otro, al convertirme en su espejo, lo voy a poder manipular. Porque, de hecho, sí se puede. Claro. Pero no queremos dejarlos ahí. No, no va a poner eso. Lo que queremos es cómo hace sentir al otro que lo estás comprendiendo, que estás empatizando con él, que de verdad te estás poniendo en una situación como la de él y lo puedes comprender, haciendo esto. Con esta escucha activa, ¿verdad? Totalmente. Bueno, también por acá dicen, la comunicación depende de metáforas y símbolos que constituyen la base del lenguaje mismo. Esto a mí me encanta como comunicóloga que soy y como coach que somos, pues nos gustó muchísimo. Dice, una metáfora es una especie de espejo que refleja lo concreto y real que a menudo expresa con mayor claridad que una descripción literal. Cuando usted se enfrenta con la rígida voluntad de otra gente, la comunicación directa solo puede incrementar la resistencia de los demás. Totalmente. En pocas palabras, lo que resistes persiste. Si tú te pones a pelearte con el otro a ver quién tiene la razón, no vas a lograr esta compenetración, esta colaboración. Vas a lograr resistencia, vas a lograr competencia. Sí. Si usas metáforas, si usas la comunicación a favor del encuentro, de la relación, lo que vas a conseguir es que ambas personas empiezan a escuchar. ¿Y qué crees? Si tú quieres que el otro te escuche, ¿qué tienes que empezar haciendo? Escuchándolo. Escuchando al otro. Primero que nada, ¿no? Y Robert Greene también habla de que las discusiones en realidad son como muy burdas, como una herramienta. Sí, y él lo dice así, dice como que es que ¿qué ganas discutiendo? Aunque ganes la discusión, la otra persona va a quedar resentida. Así que digas, a ver, ¿cuántas veces has tenido tú una discusión que te ganen? Y que al final te quedes bien feliz así de, sí, tenía toda la razón, ahora cambié mi pensamiento. No, te quedas apañado porque te ganó la discusión, enojado y resentido. Y no... ¿Y qué piensas? En cómo le voy después a refutar y todo, ¿no? Entonces, justamente él habla de eso, que tiene que ver con lo que estás diciendo, con los reflejos de, muchas veces es mejor para lograr entrar en la mente de la otra persona. Así es. Este, poner ejemplos, poner metáforas, reflejar, para que no sea una confrontación tan directa. O sea, es una herramienta, una estrategia, este, sí que conlleva mucho más esfuerzo, yo creo, pero que al final del día nos deja mejores frutos. Totalmente. ¿Y qué creen? Ayer terminé de ver esta famosa, porque se ha convertido en una serie muy famosa de Netflix, la de Inventando a Ana. Ah, sí. Y creo que es muy, muy buen ejemplo de este capítulo, porque ella lo único que hace es convertirse en un espejo de, digamos, del mundo financiero neoyorquino. Súper cierto. Súper cierto. Y la frase del, 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 la primera frase del artículo que escribe la escritora de esta revista, que no les voy a echar a perder la serie si no la han visto, pero empieza, ¿no? Algo así, dice como que en Nueva York todo se trata de dinero. Sí. Y esta chica, lo único que hace es reflejar. Bueno, perdón, el contexto es que tal vez no saben quién es esta chica. Una estafadora muy, muy reconocida, muy famosa, de hace como seis años, es muy reciente. Una chica ruso-alemana que llega a Estados Unidos, se cambia el apellido y se convence a sí misma y a todo mundo de que es una heredera rusa que está a punto de recibir un fideicomiso muy grande. Y se cuela y se codea con toda la high society neoyorquina, siendo que ella era una mujer normal, estafa inclusive bancos. Pero no, no se las eches a perder. No, no, esto es nada más el contexto de lo que sucedió. Pero muy convincente, porque en realidad no tenía ninguna credencial para que la gente la creyera, más que una gran habilidad, como bien estás diciendo, para reflejar. Para reflejar que lo que a la gente de ese medio le importaba, la apariencia, el andar gastando dólares a diestra y siniestra, el vivir la vida que muy interiormente todos desean vivir. Esa vida de lujos, de excesos, excesos, comidas, bebidas, lugares, vacaciones. Y ella se convierte en un espejo de la sociedad necesitada de este tipo de cosas, un poco para evadir la cruda realidad. Entonces es magnífico ejemplo de este capítulo. Excelente, sí, muy buena idea. Ya que andamos en esas, el estafador de Tinder. No sé si ya lo viste. Todavía no, es mi siguiente capítulo. Muy recomendable, es que salieron más o menos del mismo tiempo. Y me quedé pensando, este cuate, también un estafador, pero él más bien estafaba a mujeres con intenciones románticas. En esta aplicación Tinder, donde puedes conocer gente y un narcisista patológico. Y hacía lo mismo. Hacía exactamente lo mismo. Hacía lo mismo que Alcibiades de Grecia hace muchísimos años. Él conocía a estas mujeres, rascaba, rascaba, rascaba información a ver cuáles son sus necesidades emocionales, sus heridas. Y las voy a reflejar justamente yo siendo el príncipe azul que ellas desean. Y las estafaba al final del día. Al final del día. Pero bueno, les hemos puesto ejemplos antiguos. Les hemos puesto ejemplos muy actuales para que nos demos cuenta cómo en realidad todos, todos somos espejos del otro. Y para terminar esto, no quiero irme sin que platiquemos. Justo viniendo para acá a grabar con Mara este capítulo, venía yo escuchando una clase que me enviaron unos amigos españoles sobre constelaciones familiares y sobre el tema de la abundancia. Entonces yo dije, ah, bueno, los sistémicos, que las constelaciones familiares son un modelo sistémico, en realidad, hablan mucho del manejo de la abundancia, de cómo te relacionas con la abundancia. Y entonces esta mujer ponía un ejercicio, venía yo escuchando y decía, el dinero es un espejo. El dinero, el dinero material, el dinero es un espejo de lo que tú piensas con respecto a la abundancia. Y decía, haz un ejercicio por una representación. Si para ti esto representa el dinero, ponlo frente a ti, lo pones frente a ti. Ahora imagínate que estás frente al dinero y entonces, ¿qué piensas del dinero? ¿Cómo te sientes frente al dinero? ¿Qué se te mueve? Te dan ganas de acercarte, te da vergüenza, te sientes culpable, te atrae poderosamente y te pierdes en él. ¿Cuál es tu relación con el dinero? Decía, ahora ponte, volteate y siéntate como si tú fueras el dinero y estás viendo a Carla, por ejemplo, ¿no? ¿Qué piensa el dinero de Carla? Oye, si Carla se siente avergonzada de tenerme, pues no me va a tener. Si Carla se siente culpable de ganarme, pues no me va a tener. Y decía, es que el dinero es un espejo, como las personas son un espejo. Claro. Los niños, tú tienes mis nietos adorados. Los hijos, los nietos son un reflejo. O sea, ¿cómo me relaciono con mis nietos? ¿Cómo me relaciono con mis hijos? ¿Qué les doy? Porque lo que les doy es exactamente lo mismo que yo voy a recibir de ellos. Entonces, ojo chicos, la vida en sí misma, las personas, somos, son un espejo unos de otros. Entonces, quédense con esa inquietud por ahí en la cabeza. Creo que va a ser bueno por ahí. Y estamos deseosos de escuchar sus comentarios sobre este capítulo. Por favor. Sus preguntas, sus anécdotas. Estamos aquí para escucharlos. Muchas gracias. Regálenos por favor un like. Compartan si les interesó. Coméntenos como siempre y nos vemos bien pronto para, ahora sí que, el tramo final, la recta final de este su podcast, Cinco Pies al Gato. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al Gato!